Celebrando el Día del Trabajador, pues por supuesto yo me he trasladado aquí a las oficinas de Radio Panamá, emisora en donde elaboramos Daniela Torrijos y mi persona en el programa que yo produzco que se llama Lo que hay que oír y Daniela es la encargada de las notas de parándula. Bienvenida a G. Daniela. Daniela, ¿por qué te gusta trabajar en la radio? Porque la radio me gusta, me apasiona y es un medio de comunicación que todo el mundo escucha. ¿Te gusta el ambiente aquí de Radio Panamá? El ambiente de aquí de Radio Panamá me gusta bastante también. ¿Qué es lo más divertido de lo que hay que oír? Bueno, me da mucha risa es Orman, Paulette también. Y la parte seria que soy yo. Y Yachuca también. Daniela, tú estudiaste en la universidad. ¿Cuál es tu carrera? Mercado y publicidad. Mercado y publicidad. ¿Y ahorita estás estudiando otra cosa? Ahorita no, ya no estoy estudiando. Estoy estudiando para meterme en un curso o algo para seguir aprendiendo más. Te gusta muchísimo esto de las comunicaciones. Tú eres encargada de las notas de parándula. Por ejemplo, en Ají, Giovanna Michelle se encarga de las notas de parándula. Tú eres la de acá. ¿Cómo haces para buscar...? Yo lo que hago es que busco las noticias, las preparo, las busco en el celular y ya después las digo. Claro que sí. Y te gusta mucho ese segmento de las notas de parándula. Me gusta bastante. Y las cosas de salud también me gustan. Te gusta muchísimo. También vemos que trabajas y nos traes estas notitas como consejitos de salud que le estás añadiendo a tu trabajo que se te asigna aquí desde el Diabono. ¿Tú tienes cuántos años de trabajar con nosotros aquí en Radio Panamá? ¿Dos años? Dos años. Dos años. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar? Porque tú trabajas como cualquiera de nosotros. Y me gusta saber algunas cosas de la salud porque me gusta saber algunas cosas. ¿Te gusta levantarte, vestirte y saber que tienes que venir aquí a Radio Panamá? Todos los días. ¿Te gusta? Tú me dijiste en una ocasión que tu sueño, ¿cuál es, Daniela? Es tener una emisora de radio. Es tener una emisora de radio. ¿Por qué? Un programa. Yo sola, yo soy dueña de una emisora de radio. Dueña y también de un programa. ¿Y el programa de qué sería? Van a tener de todo así como periodismo y eso. ¿Te gusta mucho esto de las comunicaciones? Bueno, yo quiero que tú le des un consejo a todas esas personas que nos están viendo a través de Ají. Hoy estamos aplaudiendo a todos esos trabajadores, como tú y como yo, y todos los que ven Ají, que se levantan, van a sus trabajos, hacen patria. ¿Qué mensaje les tienes a toda esa gente que trabaja día a día fuertemente para salir adelante? Bueno, que trabajen, que hagan todo ese esfuerzo, todo lo que puedan, porque eso es algo que se apasionen por su trabajo. Tú estás apasionada por su trabajo. Y nosotros estamos encantados de tenerte aquí, en Radio Panamá, en lo que hay que oír. La verdad es que ha sido dos años de mucho aprendizaje. Nosotros aprendemos contigo, tú aprendes de nosotros. Y la verdad es que entre los cuatro hay una química maravillosa. Y yo creo que eso es importante también, ¿no? El que laborar en un ambiente de trabajo en donde la pases bien, en donde te levantes con ganas y que lo quieras hacer. Con ánimo. Con ánimo. Y felicidades, Daniela, a ti en el Día del Trabajo también. Felicidades. Felicidades a todos.